¿Estás buscando un dispositivo que puedas trasladar a todos los lugares pero que no sea tan pesada? Quédate en este vídeo porque vamos a hacer la review de la nueva tablet de Samsung, la S8 Plus. Samsung ha progresado muchísimo en el tema de juntar todos los dispositivos que tienen dentro de su portafolio, ya sea tablets, audífonos como los Buds, el Watch, un smartphone, no sé, tu televisor, la refrigeradora, la lavadora. Absolutamente todo está dentro de un mismo ecosistema y lo puedes controlar desde tu teléfono. Pero si tú no eres un Samsung lover del todo y simplemente de repente por ahí que tienes un teléfono o simplemente tienes tu casa de otro tipo de ecosistema, no te preocupes porque esta tablet también se va a adaptar para ti. A mí me gustó un montón, viene con un montón de cosas en la caja así que vamos a comenzar de una vez con el unboxing. Listo, como pueden ver esta tablet también viene incluido con el lápiz así que vas a tener muchísimas más funciones de las que tienes con una tablet normal. Sobre todo, yo siempre digo que el lápiz ayuda un montón, no solamente para las personas que estudian diseño gráfico, comunicaciones, no sé, diseño de videojuegos en general. Esto también pues para las personas que tienen un trabajo de oficina y necesitan tomar apuntes, como que rápido. Aunque yo creo que eso es en un menor grado. Yo sigo pensando que han enfocado más de las personas que estudian comunicaciones. Aquí incluye el lápiz y la parte posterior del cobertor que ahorita se las voy a enseñar. Les decía, tienen que tener cuidado acá porque Samsung está siendo muy ecológico en general. Entonces estas como telitas que incluyen son súper súper ligeras. Ya miren, ese es el cover y también viene con el teclado. Y seguro vas a decir, pero ¿por qué está roto? Y bueno, eso es porque es envantado. Entonces ya luego les voy a enseñar, pero es así, viene como que por dos partes. Y aquí puedes guardar el lápiz. Voy a dejar esto de lado un ratito acá, tal vez, para que se vea. Ya listo, he dejado esto acá del lado y esta es la tablet. Es igualito, no puedo sacarla así que voy a levantar la cajita. Ya está. Igual tengan cuidado. Este ya está como, ya está abierto, entonces ya no es tan difícil. Ya. Acá está la tablet. La cámara. Me voy a dejar aquí para seguir viendo qué más contiene. Acá está el lápiz, que es recontra ligerito. Otra está volteado. Acá está el lápiz, que es recontra ligerito. Y es un poquito largo, pero miren, no tan, tan, tan. Más o menos para que se hagan una idea del tamaño. Y bueno, vamos a seguir viendo las cositas con las que viene en la caja. Recuerden que ya ni los smartphones, ni las tablets vienen con dado de carga. Pero sí viene con un cable que es bastante largo. Que tiene doble entrada tipo C. Sea aquí y sea acá. Y bueno, la llavecita. Vamos a sacarlo. Y acá está el manual y la garantía. Así que eso es todo lo que viene en la caja. Y ahorita también les voy a enseñar cómo, este, cómo pegar las dos partes para que pueda hacer el soporte de la tablet y obviamente el protector. Como les decía, acá está la cámara. Solamente tiene una cámara aquí y la cámara posterior en la parte de acá. Entonces, en la parte inferior tenemos estos ganchitos que van a ir conectados al teclado. Y este es el imán que también va conectado al teclado, a la base. Por este lado tenemos las salidas de audio, o sea, los altavoces. Dos aquí y dos acá. Lo que te va a permitir tener un disfrute multimedia bastante bueno porque tiene cuatro altavoces que son estéreo. Y de aquí es el puerto USB-C de carga. En la parte superior tenemos lo que estaba buscando. Que es la ranura para insertar la tarjeta de memoria. Entonces, si no te das abasto con la memoria interna, no te preocupes que puedes poner esta y la expandes. Ahora sí les voy a enseñar lo que les estaba diciendo. Bueno, ¿se acuerdan que esto vino como que partido? Ya. Entonces, este de aquí, que es imantado todo, va a ir acá. Simplemente así. Y seguro vas a decir, ay Gaby, pero ¿y cómo voy a ponerlo de soporte? Ya, güey, no te preocupes. Hay una solución para eso. Ya está. En la parte de aquí, puedes utilizar el lápiz acá, porque también es imantado. O puedes introducirlo aquí. Y guardarlo. Si quieres utilizarlo como una tablet literal con soporte, simplemente levantas esto. Y lo vas a adecuar a lo que quieras. Y ya. Simplemente utilizas esto de aquí, así vas a levantarlo. Y ya. Listo. Aquí, esto ya les voy a contar más adelante para qué sirve. Y ya. Llevas así a todos lados tu tablet. Encima viene con cover, así que no tienes que preocuparte de que se raye la pantalla o le pase algo al teclado. Ya tenemos la tablet aquí bien posicionada. Y esto era lo que les decía del soportito que puedes, adecuado a lo que tú desees. Como ven, el diseño y la calidad de construcción se ve, yo lo siento, bastante premium. Y ustedes lo pueden ver nada más. Pero sí es completamente diferente. Y siento que tiene el tamaño perfecto para meterlo a tu mochila y llevarlo a todos lados absolutamente. Así que está bastante bonita. La tablet en sí es bastante delgada. Con 5.7 milímetros y un peso de 567 gramos. Eso sí, no estoy incluyendo ni el teclado, ni la funda, ni el S Pen. Así que es exclusivamente la tablet. Y hablando exclusivamente de la tablet, vamos a hablar de la pantalla. Tendremos un hermoso panel AMOLED de 12.4 pulgadas y 120 Hz con una resolución de 1752 x 2800 píxeles. Tiene un contraste y una reproducción de color realmente nítidos. Está cubierto con Gorilla Glass 5 y ofrece excelentes ángulos de visión. La pantalla también tiene un sensor de huellas dactilares ubicado en el lado derecho, cuando la tablet está en orientación horizontal. La relación de aspecto 16 con 10 es excelente para el consumo de video, pero un poco corta para algunas tareas. La tablet en general tiene un diseño bastante premium. Creo que es una tablet que cualquier persona quisiera tener. Yo sé que es como que un poquito cara, pero es una muy buena opción en el hecho de que estás pensando a comprar una laptop que es un poco más pesada. Y esta tiene todas las funciones de una laptop literalmente, porque además incluye el teclado, el mouse, el S Pen y justamente es de los accesorios que vamos a hablar ahora. Con la funda y el teclado incluido, tendremos un excelente mini reemplazo de PC. Las teclas son delgadas y tienen buen recorrido. Los botones no son blandos y la distribución del teclado es impresionante, con un gran tono entre las teclas. El teclado es de plástico, por lo que si estás escribiendo sobre una superficie que no es plana, hay mucha flexibilidad. El S Pen es un gran dispositivo que es fácil de sostener y escribir. Es muy receptivo con la latencia mínima. Es genial para todo, desde dibujar caricaturas hasta seleccionar textos. La escritura es fluida y la podemos probar en apps como Pen App y la experiencia de dibujo estuvo bastante bien. No siendo un gran artista, podrás utilizar este lápiz para notas rápidas. El procesador incluido en esta tablet es el último de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 1 y además viene acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Si te puedes quedar corto, si es que estos 128 GB se llenan, pero no te preocupes que con la tarjeta de memoria vas a expandirlo y así vas a poder almacenar más documentos, más aplicaciones, actualizarlas y todo lo demás. Lo que sí no te va a quedar corto es en el hecho de que estás jugando o de repente estás viendo alguna serie o lo que sea, absolutamente, de repente estás con muchas ventanas abiertas, no te vas a quedar como que colgado porque la fluidez en esta tablet es realmente buena. No solamente para ver, como ya les dije, contenido multimedia tipo, no sé, videos en YouTube, nuestros videos en YouTube o de repente ver alguna serie ya sea en Netflix, en Disney Plus o en cualquier plataforma de streaming o hacer este video ya más por Zoom. Te van a ver bastante bien porque la cámara frontal es excelente y también los altavoces, las salidas de audio te van a escuchar perfectamente con el micrófono que viene incluido. No solamente eso, sino que también vas a hacer trabajos como que tipo este, no sé, subir archivos a la nube con el drive o revisar tu calendario. Vas a servirte para hacer un multitareas completo. Va a ser tu smartphone, tu tablet y tu laptop, literalmente todo en esta Galaxy Tab S8 Plus. En cuanto al rendimiento, la tableta funciona como un campeón. Samsung tuvo algunos problemas con Geekbench últimamente, pero la aplicación funciona bien. Realicé algunas otras pruebas comparativas y los resultados fueron favorables. Para juegos también tendremos alto rendimiento, pero siendo sinceros, jugar en una pantalla tan grande al menos no es tan necesario para mí. Los altavoces sintonizados con AKG se vuelven bastante, bastante buenos. Además que ya saben que tenemos cuatro, que son dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Como que dos a cada lado. Pero no hemos tenido ningún problema cuando hemos reproducido videos, estamos viendo alguna serie en Disney Plus. Entonces ha sido bastante bueno. Y no te extra... No hace la necesidad de ponerte audífonos, ya sea de cable o Bluetooth, para reproducir este contenido multimedia, porque son más que suficientes esos altavoces. Ahora, si es que tú quisieras conectarle a algunos auriculares vía Bluetooth, como yo lo hice para hacer una videollamada, tampoco hay problema porque los reconocen inmediatamente. Igual puedes controlarlos desde los auriculares o en todo caso desde aquí. Puedo poner pausa, subir el volumen o lo que sea. En ambas cosas funciona bastante bien. Básicamente cuando tienes una tablet, piensas en hacer videollamadas por Zoom, por Meet, por Teams, por donde sea, pero usas obviamente la cámara frontal. Bueno, aquí viene una cámara frontal incluida, pero Samsung nos ha, no regalado, pero incluido dos buenas cámaras en la parte posterior, una de 13 megapíxeles y una ultra ancha de 6 megapíxeles. Así que vas a tener como tres cámaras. Y si bien las de la parte posterior no son malas, pues tampoco son mejores que las de un teléfono. Entonces si tienes la opción de tomar fotos con tu teléfono, de todas maneras hazlo, porque estas son así como que normalitas. Llegamos casi a la parte final y es donde vamos a hablar de la batería. Esta tablet incluye una batería de 10.090 miliamperios, que más o menos en la práctica de una semana típica, hemos tenido tres días de batería, un poquito más, un poquito menos en una sola carga. Así que ha sido bastante aceptable, sobre todo para cuando no tienes que cargar una y otra vez el dispositivo para, no sé, ir a estudiar y a trabajar, o simplemente tirarte en tu cama a ver una serie. Entonces, bueno, si tienes un enchufe cerca a tu cama, chévere. No lo recomiendo porque a veces puede pasar cualquier cosa, pero igual chévere porque yo sí lo tengo. Entonces, ha sido más que suficiente una sola carga. Ahora, Samsung te incluye dentro de la caja un cable bastante largo, que es de salida y de entrada tipo C, ambos. Pero no incluye el dado. Seguro te estás preguntando cuántos watts de carga máximo tiene. Entonces, la máxima carga es de 45 watts. Si quieres, puedes utilizar otro cargador como que de 60, 67, 120 sería demasiado. Pero eso significa que a la larga, la batería va a dejar de funcionar como debería. No es que se va a malograr de golpe, pero a la larga, digamos que la vía de la batería va a durar cada vez menos. Entonces, lo recomendable es tener un cargador de 45 watts. Si tú eres como que Samsung lover, como les decía hace un rato, y tienes un equipo de Samsung, ya sea uno de la serie S o cualquiera de la A, y viene todavía con dado, puedes utilizar ese dado de carga para la tablet. No hay problema. Lo otro sería comprar un dado de carga adicional. Entonces, tienes esas dos opciones. Hay una pregunta recurrente en las reviews de tablet, y es si puedes o no utilizar esta tableta como un reemplazo de una computadora portátil. La respuesta no es muy clara. El hardware sinceramente no falla. Nuevamente, preferiría una pantalla más alta, pero pude escribir y editar historias sin problemas. Además, pude completar varios días de trabajo utilizando solo esta tablet. Eso no es insignificante. Sin embargo, estos días no incluían la necesidad de editar imágenes ni videos. Sé que para algunos va a parecer demasiado tener una tablet con teclado, y demasiado tener una tablet con un lápiz inteligente, pero créanme que de verdad les va a servir un montón. ¿Por qué? A ver, yo he utilizado otras tablets que no vienen con el tecladito. Más mía, ahí pues no tiene tecladito. Entonces, cuando necesitaba buscar algo, estaba estudiando, tenía que hacer así en la pantalla, y a veces uno no escribe bien en la pantalla, entonces es muchísimo más fácil escribir en el teclado. Uno, no te equivocas. Dos, no pierdas el tiempo. No tienes que estar borrando cada rato. Entonces, de lejos, esto es muchísimo mejor. Bueno, y ya con el hecho del mouse, podríamos prescindir, eso es lo que yo creo, porque igual la pantalla es táctil y puedes hacer clic en la pantalla y ya, ¿no? Pero es por ese lado. Ahora, si como te decía, tú eres un diseñador gráfico, una persona que estudia este tipo de carreras, donde necesitas hacer como que dibujos, trazos muy precisos, definitivamente este va a ser una opción para ti, porque viene con el S Pen incluido, y además no tienes que cargarlo fuera, porque acá está el S Pen, en la parte de atrás lo pones, y luego listo, ya luego te va a salir como una especie de danosito que está cargando, porque digamos que se le acaba la batería, no puedes cargar aquí. Entonces, yo creo que este es un tamaño ideal para una tablet, porque también tenemos el modelo de la Ultra, que es más grande, pero, no sé, eso ya sería como una laptop literal, entonces es más pesada también. Yo creo que esta es recontra transportable, muy eficiente, y además viene con lo último en tecnología, sobre todo por el procesador que viene incluido. El precio es de 4.599 soles, pero incluye todo, incluye el cover, incluye el S Pen, incluye el tecladito, así tal cual la cajita, tal cual es la que tú te vas a llevar, y ya bueno, si quieres puedes comprar otro cover de otro color en un futuro, pero está muy bien, a mí me ha encantado, así que si tú eres un Samsung lover, o simplemente estás buscando una tablet, que pueda ser multifunción, o sea, literalmente todo, esta es una opción para ti, lo puedes encontrar en Samsung Store, el link lo vamos a dejar en la descripción del video, espero que les haya gustado esta tablet tanto como a mí, así que si fue así, regámenos un like, comparten el video, suscríbanse al canal, si quieren ver más videos así de tecnología, si tienen alguna duda de la Galaxy Tab S8 Plus, lo pueden dejar en la descripción del video, o si tienen alguna duda de cualquier dispositivo que hayamos en el canal, igual.